Hola amigas y amigos, hoy vamos a trabajar sobre la perspectiva cónica oblicua, que como sabéis es la perspectiva que tiene dos puntos de fuga. Para ello vamos a hacer una serie de primeros ejercicios para familiarizarnos con esta perspectiva que os recomiendo que repitáis con algunos objetos sencillos de vuestra casa, con alguna caja, algún objeto sencillo, y a continuación haremos una aplicación de esta perspectiva con la vista de un edificio en esquina. Os recomiendo que apliquéis método siempre y que tengáis paciencia, son dos de los secretos para acabar un dibujo con éxito. Venga, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer para familiarizarnos con la perspectiva cónica oblicua es reconocer todos sus elementos, que básicamente son los mismos que ya conocíamos de la perspectiva cónica frontal, comenzando por la línea de horizonte. Y en el caso de la cónica oblicua tenemos dos puntos de fuga en vez de uno. Punto de fuga uno, punto de fuga dos. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para familiarizarnos con esta perspectiva que va a consistir en trazar una arista en cualquier punto de la línea perpendicular a la línea de horizonte y desde los puntos finales de ese segmento vamos a trazar, vamos a fugar hacia los puntos de fuga. Esto serían las dos caras de un paralelipípedo, dos caras infinitas de un paralelipípedo que fugan hacia los puntos de fuga. Para hacer un objeto más reconocible, pues vamos a cortar aquí y ya tendríamos el objeto en perspectiva cónica oblicua. Línea de horizonte, puntos de fuga, líneas de fuga. Este sería un objeto que nosotros estamos viendo podría ser, por ejemplo, el volumen de una casa, porque la línea de horizonte está justo detrás del objeto. Hay partes del objeto que están por encima de la línea de horizonte, como puede ser el tejado de la casa, el techo, y hay elementos de la casa que están por debajo de la línea de horizonte, como puede ser el suelo donde se apoya. En el caso de que estuviéramos, por ejemplo, en un balcón y estuviéramos viendo desde el balcón un coche, pues entonces la línea de horizonte está a nuestra altura, quiere decir que está una planta por encima del coche, luego todo el objeto queda por debajo de la línea de horizonte. En ese caso, la representación sería aproximadamente, está representando, digamos, el volumen capaz, simplificado de ese vehículo. Una vez que corto aquí la cara, desde estos puntos tengo que fugar a sus respectivos puntos de fuga. En este caso ya tendría aquí la cara superior, con lo cual ya podría, ya tengo todos los límites visibles del objeto. Ahora, si el objeto estuviera todo él por encima de la línea de horizonte, esa situación puede ser, por ejemplo, una caja ubicada en un estante alto, que esté por encima de nuestra cabeza, pues entonces, en ese caso, la representación sería esta. Y desde esta arista fugamos hacia los puntos de fuga. Y aquí tendríamos la representación de ese objeto que está completamente por encima de la línea de horizonte. Ahora, para aplicar este conocimiento, vamos a hacerlo dibujando la esquina de una vivienda, de una casa de dos plantas, que si nos situamos cerca de esa vivienda, pues los puntos de fuga de la fachada caerán dentro de un plano, de una hoja de dibujo. Si nos retiramos mucho, los puntos de fuga se van alejando y entonces la representación se hace más compleja. El método de representación que aplico para este tipo de dibujos en los que la perspectiva cónica oblicua es la protagonista consiste en escoger la arista del edificio, que está más cercana al observador, como punto de partida del dibujo. Sobre esa arista vamos a ir marcando los puntos fundamentales de la fachada, la altura de las puertas, el alfézar de las ventanas, la cornisa, etc. Entre esos puntos fundamentales del dibujo está el determinar por dónde pasa la línea de horizonte, que como ya hemos repetido en varias ocasiones, está a la altura de los ojos del espectador, a la altura de nuestro ojo. Dibujada la línea de horizonte, a continuación determinamos cuáles son los puntos de fuga de esa fachada. Podemos ayudarnos de una fotografía con el móvil, por ejemplo, para saber aproximadamente dónde se ubican esos puntos de fuga. A partir de ese momento ya podemos comenzar a fugar los puntos que hemos determinado en esa arista principal hacia los puntos de fuga, hacia un lado y hacia otro. Una vez que tenemos las líneas de fuga trazadas, vamos a ir dibujando los elementos que componen la fachada. En este caso dibujaremos la pilastra que está en la esquina, las dos puertas laterales, y iremos completando nuestro dibujo con los detalles de esa fachada. Una vez que hemos comenzado a dibujar elementos de la fachada, el resto de elementos que vayamos incorporando deben ir referenciados a estos primeros. De modo que, si las ventanas de planta alta están alineadas con las puertas de planta baja, pues en el dibujo debemos ser fieles a esa relación entre los elementos. Igual, tanto en alineaciones como en tamaño. Nos puede resultar fácil medir a ojo, extendiendo la mano y superponiendo el lápiz a la imagen que tenemos delante, saber si la altura de una ventana es el doble de la anchura de ese elemento que ya tenemos dibujado. Y de ese modo iremos proporcionando en nuestro dibujo el resto de elementos. Todas las líneas paralelas de la fachada deben fugar al mismo punto de fuga, independientemente de que sean mayores o menores. Es decir, la línea de la cornisa, por ejemplo, que es una línea larga que recorre toda la fachada en su parte superior, es paralela a una línea muy pequeña que puede ser la que nos marca la profundidad de un hueco de ventana. Siendo paralela, las dos deben fugar al mismo punto de fuga. Yo suelo dibujar directamente con rotulador por dos razones. La primera por economía de tiempo. Dibujando en la calle normalmente no sueles tener mucho tiempo para pararte a dibujar y entonces sería emplear el doble de tiempo, dibujar primero a lápiz y luego repasar con rotulador. Esa es la primera razón. Y la segunda es porque el dibujo resulta mucho más fresco si dibujamos directamente a rotulador obviando esas líneas auxiliares que luego cuando demos color van a quedar prácticamente ocultas. Pero la frescura que tiene el dibujo hecho directamente con el rotulador no es la misma que repasando una línea previamente dibujada a lápiz. Gracias. Este dibujo lo terminaremos dibujando algunos elementos que den contexto al edificio como pueden ser el acerado con esos baldosones de granito. Incluso una línea que aunque no nos aparezca en la fotografía que tenemos de referencia pues nos marcaría la fachada que cierra la perspectiva y evita que veamos el resto del edificio. Y por la parte derecha pues completaremos con un par de arquitecturas imaginadas más pequeñas cerrando un poco esa composición. Gracias.